muy buenas me presento soy tec4 y estaré a los mandos pues bienvenido en nuestra serie de estelar y gente bienvenidos de vuelta a nuestra aventura galáctica con el imperio de bora todo y bueno vamos a seguir aquí tal y como lo dejamos al final del episodio anterior vale a ver como siempre vamos a empezar también por los comentarios que me dejasteis que tenemos aquí de tan ardil y de dark shoe así que a ver lo primero tan dice que tenemos mucha producción de comida que balanceamos la producción de algún planeta para optimizarlo buena idea buena idea deberíamos de sustituir algún distrito de comida de un distrito agrícola tiene toda la razón y lo vamos a hacer lo vamos a esperar no sólo es que tenga razón sino que lo vamos a hacer ahora después bueno están hablando del tema del megastillero porque esto es un comentario que dejó dar su que nos dice que si no tenemos el megastillero obviamente ahora mismo no tenemos nada estamos lejos aún de eso que tengamos astilleros repartidos estratégicamente por tus sectores y bueno eso es lo que eso es lo que tenemos ahora mismo sabéis eso es lo que tenemos ahora mismo ahora mismo tenemos tenemos un astillero aquí en almacén tenemos otro en donde era en panaxa tenemos otro en panaxa y tenemos otro más tenemos otro más cara no recuerdo dónde pero teníamos por ahí creo que otro así lo teníamos dos ahora no recuerdo si tenemos dos o tres ahora mismo no me acuerdo lo voy a mirar un momento no sé si teníamos dos o tres astilleros en panaxa tenemos uno en lesak tenemos dos astilleros en en bus tenemos otro y por último en dauceli o sea tenemos repartidos por todos lados tenemos repartidos astilleros por todos lados vale entonces bueno no sé si es que no se ha fijado él o algo pero bueno está claro que tenemos astilleros en todos lados ese no es ningún problema ese no es ningún problema real ok dice que sí que es mejor que nos pongamos dominación por el 5% de mejora del dron sirviente bueno a ver ahora ahora lo vamos a ver eso también me dice que si pusimos crisis que nos pongamos defensor de la galaxia ya que aunque seamos la crisis aparece en la crítica pusiste eso es verdad quiero decir no lo sé no tengo ni idea es verdad eso es verdad que si tú eliges en la crisis la crisis de todas formas sigue saliendo porque me me parece me parecería un poco raro me parecería raro y además mal o sea no sólo me parecería raro me parecería raro y me parecería mal me parecería mal porque claro si elegimos en la crisis no vamos a tener bonificaciones contra la crisis por lo tanto me parece mal me parece mal porque nos lo va a poner mucho más difícil es que de hecho tiene razón si si esto es así si esto funciona así que no lo sé decírmelo por favor es muy importante esto decirme si esto es verdad si esto es verdad no no voy a elegirse en la crisis no tiene ningún sentido porque voy a elegirse en la crisis y no voy a tener bonificadores contra la crisis de verdad que luego me va a reventar la vida no 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 me parece justo pero vale en tan a dir por el contrario dice que la crisis hubiera venido mejor coger la tercera que de cuarta no sé muy bien por qué con la crisis una estrategia a largo plazo ya pero no sé muy bien por qué no me apuesto porque es mejor de tercera de que de cuarta o cogerla antes cogerla después pero bueno todo esto es irrelevante si lo que dice dar su es verdad que yo no lo sé lo tendría que mirar no lo sé no lo sé si no si ninguno lo sabe lo comprobaré en la wiki o algo pero bueno me parecería muy mal y por otro lado tanardín nos dice que desde la estación de la capital podemos crear todos los ejércitos de los distintos planetas hay una pestaña propia de acciones de ejércitos de la estación espacial de verdad no lo visto me lo he comido construcción de ejércitos ahí va es verdad es verdad tío es verdad tan ardil buenísima no tenía ni idea no tiene ni idea por eso estaba preguntando está un poco jato de hacer la mano sabe está un poco hasta los cojones no os voy a engañar está un poco de los cojones de hacer la mano pero tiene toda la razón tiene toda la razón qué buena sabéis lo que debería de ser perfecto ya que eso lo hubieran todos los planetas que yo viniese a cualquier a cualquier sistema que tuviese un planeta cualquiera yo que esté aquí mismo vale y que a pero me parece también y porque lo estaba haciendo porque lo estaba haciendo desde la pestaña no lo estaba haciendo desde los planetas verdad claro lo estaba haciendo desde los planetas vale ahora entiendo el problema lo estaba haciendo desde los planetas vale ok tonto yo no pasa nada ningún problema ningún problema si el tonto soy yo dijimos que bueno si aquí para elegirlo del vacío pero espérate porque tan ardil me dejó un comentario sobre el ascenso cibernético me parece que era que no sé un momento no sé no sé si lo borró luego algo porque me ha parecido leerlo pero luego no lo he visto un momento aquí está aquí está aquí está lo que pasa es que no sé no sé por qué los comentarios del vídeo no me sale tengo que meterme en los comentarios del canal pero bueno da igual a vale porque es el capítulo anterior no es del 11 claro claro es del 11 por eso lo ha dejado en el 11 por eso no me salía en el 12 claro para conseguir ascenso cibernético tenemos que elegirla al acabar una tradición pero hasta que termine en la que está nada inquebrantable está bien sincronicidad también pero inquebrantable creo que te beneficia te da muchas bases y eso es poder de flota recuerda que las flotas grandes necesitan mucha energía y prioriza la energía del resto más bien vale inquebrantable está bien sincronicidad también y después lo de la cibernética no lo entiendo tienes que elegirla al acabar una tradición pero hasta que termine la que estás nada a qué te refieres con eso porque quiero decir cuando hemos terminado esto aquí no me salía la opción vale cuando hemos puesto el proyección de fuerza galáctica la cibernética no me dejaba la cibernética no me dejaba es decir hemos acabado una tradición como prosperidad pero no me dejaba no sé muy bien no sé muy bien no sé muy bien por qué es que no me dejaba la interfaz veis pone tiene ventajas de ascenso interfaz orgánico máquina pero luego en las ventajas de ascenso no puedo ni verlas no en las ventajas de ascenso la interfaz orgánico máquina no me deja cogerla porque pone requiere un espacio de ventajas de ascenso vacío no sé que no sé cuánto tal 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 y no me dejaba no me dejaba no sé muy bien porque hay igual tenemos que invertir aquí lo pone no o indaga para completarlo investigar la tecnología de teoría de la ascensión para que no eso no es pues no sé muy bien por qué no me dejaba seleccionar la antra la verdad no sé muy bien por qué no me dejaba entonces a ver aquí cada uno dice algo inquebrantable hombre inquebrantable está bien inquebrantable está bien ganancia de activo bélico menos 25 por ciento son lo que más me gusta hasta ahora porque digo que inquebrantable está medio bien lo decía por el hecho de que en realidad no vamos a estar mucho tiempo defendiendo o bueno la idea es que no estemos mucho tiempo defendiendo sin atacar no entonces bueno sí pero sí creo que inquebrantable tiene razón tan ardil sí creo que inquebrantable va a ser mejor es verdad lo que decía lo que decía dark shoot de que el rendimiento del dron sirviente más 5 por ciento es bueno pero eso al final seguro que con tecnologías y cosas lo podemos lo podemos suplir y es la única idea buena literalmente de todo dominación el resto de cosas de dominación no me sirven para nada o bueno a ver todo sirve para algo no pero muy poco muy muy poco muy muy poco sin embargo en inquebrantable tío tenemos ganancia de activo bélico menos 25 por ciento sólo por eso yo creo que ya merece la pena inquebrantable sólo por eso así que venga vamos a adoptar inquebrantable ahí vamos a elegir inquebrantable aquí todavía no hay nada que hacer amigo por mucho que tú me cuentes todavía no hay nada que hacer operación de espionaje pendiente vale vale tenemos información de esta gente de 48 patético inferior patético esta gente están en la mierda tío no me lo quería creer pero esta gente están totalmente en la mierda cien por cien cien por cien están en la mierda ah y es verdad y esta gente contrataron mercenarios verdad sí 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 contrataron mercenarios no me estoy acordando contrataron mercenarios vale vamos a echar un vistazo a los planetas lo primero lo primero aquí tenemos dos trabajos pero no tenemos muchos más la capital se nos queda ya un poco vale aquí también tenemos un par de trabajos y aquí sí podemos crear cosas y debemos crear cosas de hecho incluso este que está puesto como un mundo forja podríamos incluso quitar un distrito agrícola pero bueno vamos vamos a hacer sensato vamos a poner un distrito industrial este lo tenemos puesto como mundo agrícola hombre en el mundo agrícola no voy a quitar 10 y 2 de comida sería un poco raro en el mundo generadores es que este tampoco es especialmente bueno para nada este mundo este el mundo de guiso tampoco es especialmente bueno en nada después tenemos salteado que este es el mundo reliquia no que tiene un montón de distritos mineros distritos industriales incluso distritos generadores también tiene bastantes incluso distritos generadores también tiene bastantes lo que pasa es que los distritos generadores bueno claro y también investigación en sociedad aquí hay movida aquí hay movida aquí hay movida dios aquí todo esto es bueno todo esto es bueno pero es que claro este como mundo tecnológico también está bastante bien guau yo creo que lo vamos a convertir en mundo tecnológico vamos a desbloquear esto son 2000 créditos pero vamos a desbloquear la torre derrumbada es buenísimo eso después tenemos en horneado lo tenemos puesto como un mundo generador vale pero ni siquiera tenemos aquí criaderos que cojones venga en conserva en conserva tenemos todavía trabajo ahí no hay problema en fritos estos mundos tecnológicos aquí podrías y aquí sí que podríamos cambiar los distritos agrícolas claramente podríamos demoler uno podríamos demoler uno y construir aquí otro laboratorio por ejemplo por ejemplo después llegamos asados llegamos asados y lo mismo está puesto como mundo forja es que como distrito generadores tiene muy pocos tío está puesto como mundo forja pero esto lo vamos a sustituir por otro distrito industrial venga vamos a sustituirlo por otro distrito industrial aquí si en verano tenemos un distrito de generador vale aquí tenemos un mundo generador mira vamos a sustituir este lo mismo por un distrito generador hay evento yacimiento tú el inventario el caos de la rata tiene un orden en un edificio un tanto oficial del centro de la ciudad hay un inventario digital que incluye en todos los objetos así como su origen una interpretación errónea de su uso y algunas notas inútiles sobre dónde encontrarlo el rubricador descrito como el creador de cosas con poderes mágicos se encuentra al lado del lazo lira de la emperatriz bajo sus bastoncillos para el hocico en la caja de cuatro patas con cara graciosa sea lo que sea eso vale 60 artefactos menores hemos encontrado mmm yo creo que con las tres flotas a tope deberíamos de poder defender la tecnología asegurada incluso baitear ya digo mira terminamos el blindaje imbuido de cristales esta es buena tenemos planificación mineral cascos de corbetas mejorados materiales de plástico acero eso esqueleto y posquemadores vamos por los posquemadores que lo tenemos muy rápido o los cascos de corbetas tenemos muchas corbetas vamos por los puntos de casco de corbetas tenemos muchas corbetas vamos a enviar a esta el proyecto de ahí total para eso está no venga terminamos la doctrina de combate espacial límite de mando de flota más 20 y desbloqueamos el edicto de la supremacía de la flota esa es muy buena a ver tenemos filtrado atmosférico potenciadores de vitalidad doctrina naves de apoyo o procesado avanzado de alimentos creo que vamos a ir por más capacidad naval ¿no? capacidad naval más 30 vamos a ir por eso capacidad naval más 30 eso siempre es bien a ver esta gente lo vamos a ir moviendo ya para acá el ejército de asalto aquí tienen unas amebas también ahí tienen amebas tienen de todo tío se lo están pasando bomba ahí y en cuanto lleguemos con esta armada aquí enviamos una para aquí abajo de hecho esta misma la podemos enviar para abajo sí de hecho esta misma esta misma es la que podemos enviar aquí abajo la vamos a enviar ahí abajo a ver qué pasa a ver si baiteamos o no baiteamos va a estar interesante va a estar interesante de ver qué hacen estas flotas de aquí porque tienen como 30 y 30 cada no era una cosa muy loca una cosa muy loca ha muerto el científico ha muerto un científico ha muerto un científico pobre hombre pobre hombre y terminamos mira los cascos de corbeta han mejorado perfecto tenemos fortaleza estelar hábitat orbitales molde holográfico extracción de gas exótico pos quemadores la fortaleza estelar estaría bien lo que pasa es que los pos quemadores lo tenemos muy cerca vamos por los pos quemadores lo tenemos ya un poco avanzado así que vamos a aprovecharnos de eso y aquí que cómo vamos mira estos 11,9k ya están yendo vale pues vamos a ir enviando también el ejército de asalto o bueno vamos a esperar a tener vamos a esperar a tener el sistema antes de nada y tenemos la orden del día esto sí ahora sí podemos lanzarlo coste de construcción en astillero reducido mantenimiento energético de nave reducido y ganancias de ácido bélico también reducido vale cartografía de los desconocidos división correccional frontera impenetrable oportunidades infinitas vamos por frontera impenetrable puntos de casco de base estelar coste de mejora de base estelar y ganancias de ácido bélico también reducido vamos por eso mira y aquí ya vamos a llegar a este sistema ya vamos a llegar todas las naves yéndose de aquí absolutamente todas vale hemos tomado el sistema bastante rápido y no parece que esté causando ninguna reacción pensé que iba a causar alguna reacción pero no no parece desde luego no parece que las naves de aquí se estén moviendo a ver lo vamos a comprobar no no están ahí totalmente quieta ok ok puedo seguir tomando sistemas gratis señor no le importa a usted si sigo tomando sistemas gratis a ver qué cuello de botella sería interesante para tomar porque es que esto está muy abierto tíos esta parte de aquí está muy abierta no hay un cuello de botella muy claro no hay un cuello de botella muy claro a ver mesítor sí mesítor sí que parece un buen cuello de botella la verdad mesítor parece un buen cuello de botella no nos vamos a engañar vale tenemos las naves de asalto vamos a asaltar esto desembarcar ejércitos ahí y a ver qué tal nos va aquí la pelea la pelea en tierra a ver qué tal aquí reventamos o no reventamos no tienen general tampoco deberíamos de reventar aunque claro tendrán defensas y eso si está siendo duro estamos teniendo pérdidas no creáis que no estamos teniendo un poco de pérdidas pero va ganamos ganamos y tomamos el planeta vamos aquí han aparecido dos flotas más han aparecido un par de flotas más pero estas de ahí no se mueven tío esa de ahí no se mueven vale ya me quedo gozo intentamos entrar en mesítor intentamos entrar en mesítor o tiramos aquí hacia abajo lo loco también podría tirar hacia aquí y reventar todo esto en vez de entrar en mesítor también te digo lo que pasa es que en mesítor claro hay un poco de ejército un poco de ejército me apetece tirar para mesítor en verdad me apetece tirar para mesítor tiene 4,4k tiene 4,4k después tiene planetas después tiene planetas bueno aparte de estaciones de investigación y tal aparte de eso tiene esto que por qué no me sale nada ah vale porque es esto perdón es esto esta es la capital del imperio de esta gente y tiene un ejército de 368 es una mierda si puedo tomar esto va a estar súper bien me la voy a jugar vamos a ir vamos a ir es un poco jugársela porque igual si esta gente se mueve estamos fritos pero si no se mueven si no se mueven va a estar muy bien y de momento parece que no se mueven tío de momento parece que no se mueven no es tan especial vale hemos eliminado los implantes de necar cuarto esto esta muy bien ganamos investigación en ingeniería de 3500 mola de hecho eso nos debería dejar los pos quemadores raros siguen sin moverse tío de aquí siguen sin moverse vale pues nada vamos a enviar el ejército de asalto entonces si no se mueve nadie vamos a enviar el ejército de asalto claramente tenemos tecnología investigada los pos quemadores obvio y que tenemos por aquí a ver cascos de estructura avanzado propulsores de plasma purificación mineral con cimiento del portal l hombre los cascos de estructura avanzado tecnologías raras vamos a por ellos vamos a por eso y aquí que reventamos o no reventamos no si reventamos correcto aquí hemos reventado ahí hemos reventado y ah ahora si están viniendo ahora si están viniendo hay que irse de ahí hay que irse de ahí hay que irse por acá no por ahí no por aquí a través de esto hay que volverse chavales chavales hay que volverse hay que irse de ahí hay que irse de ahí porque están bajando con todo a la mierda nos vamos verdad nos vamos a la mierda nos podemos ir por tu madre por tu madre tira dale rápido ya no ya no a tomar por saco a tomar por saco tío a tomar por saco y aquí que han dejado ahí no han dejado mucho igual podemos intercambiar unos por un sistema por otro pero esto se nos va a la mierda esta flota se nos va a la mierda esta flota se nos va a la mierda no quiero reforzarla no quiero reforzarla porque para qué bueno ha dado la cara lo que ha podido ha dado la cara lo que ha podido pero bueno y ha muerto el almirante ha muerto el almirante eso no no es bueno eso no es bueno y también había muerto un científico no claro este este científico que está haciendo aquí siempre ahora mismo no hay nada no hay nada absolutamente nada que mejore los yacimientos arqueológicos nada pues yo que sé vamos a poner uno que tenga este mismo que tiene esperanza de vida del líder vamos a poner este mismo mismamente y ahí que siga excavando el yacimiento por favor sigue excavándome el yacimiento que eso es importante pues nada a la mierda básicamente a la mierda están están volviendo verdad para allá si están volviendo para allá igual debería de irme igual debería de irme de aquí ya no puedo verdad no ya no puedo irme de aquí ya no puedo irme de aquí ok ni puedo dar órdenes de que ataquen aquí ahora mismo ahora mismo no ahora mismo sobre esto no tengo ningún control venga piun 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 a ver qué pasa aquí oye estamos reventando todo o es mi impresión estamos reventando todo porque están viniendo de uno en uno es eso lo que está pasando estamos reventando todo porque están viniendo de uno en uno la virgen chavales la virgen chavales que pasada loco que reventada les hemos metido porque por el venir de uno en uno han estado viniendo de uno en uno y les acabamos de partir la cara de una manera que no tiene ningún sentido pero ningún sentido ahora tenemos tenemos para reforzar la vida no te cuento lo que tenemos ahora para reforzar pero esto no ha tenido ningún sentido vaya reventada vaya reventada primo vaya dolor vaya dolor mira terminamos los escudos avanzados esto está bien y que tenemos hackeo cuántico sin asis autónoma energía de antimateria condensadores de escudos vamos a ir por los condensadores de escudos tío vaya reventada no no te lo crees vaya reventada guapa grave déficit de gases exóticos que como es esto los gases exóticos ya parecen cosas del pasado en nuestro imperio su continuada ausencia ha perjudicado todo nuestro proceso de fabricación que depende mucho de ellos nuestro nodo logístico de material recomienda encarecidamente que reconsideremos nuestras prioridades presupuestarias para dar por finalizada esta peculiar situación y de la salud berria por eso gracias o podremos vivir aunque haya cáncer de gases pero este sistema donde está dijo estaría bien que me dijese este sistema donde está porque si tengo que encontrar sistemas así a ver se aburre es donde está tío dónde cojones estará esto estará siquiera bajo mí estará siquiera bajo nuestro imperio no supongo que si no si no no creo que nos pusieran esto no lo veo igual estoy todo ciego pero no lo veo no sé no sé ahora mismo de qué sistema están hablando no tengo ni idea devastación más veinticinco pero claro pero dime dónde estaría bien saber dónde estaría bien saber dónde bueno pues yo que sé ir de ahí por los gases no sé ni de dónde estamos hablando pero vale y de ahí a por los gases me parece bien me parece bien sabes me da igual aquí que nos estamos reparando estamos todo el mundo bien vale vamos a reventar a la flota esta mira desde donde le está disparando tío que es esto le está mandando misiles desde narnia no por lo que veo estupendo estupendo suena muy razonable qué está pasando aquí esto qué es ah vale vale aleluya digo qué está pasando esto qué es ok vale este almirante sube de nivel y le podemos poner el nuevo rasgo de prudencia alcance de nada me gusta me gusta sí vamos a ponerle el nuevo rasgo de prudencia vamos a ponerle prudencia 2 vale y una vez que hemos terminado con todo esto deberíamos venir entonces este sistema de aquí abajo otra vez vamos a ir para allá vamos a venir para aquí abajo para poder enviar de nuevo las naves de asalto y tomar esto ya vamos a aprovechar tío ya que estamos aquí aunque tenemos un 100% de activo bélico también también te cuento tenemos un 100% de activo bélico no sé si eso es muy malo o qué no lo tengo claro porque ha llegado esta nave sola porque soy muy tonto esta nave sola ha llegado porque soy tontísimo vale justo han llegado las demás tío han llegado lo justo han llegado lo justo para salvarnos el culo venga a reventar cabeza vamos a por ellos a por ellos que son pocos y cobardes ahí ahí piún 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 a reventarlo todo ya hemos reventado la base estelar bueno 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 que pasada tío que pasada venga el ejército de asalto que tenemos que tenemos que desembarcar aquí vamos a desembarcar ahí para poder tomar este sistema gran actio bélico se nos puede obligar la paz a firmar la paz tras 24 meses después de alcanzar un actio bélico alto interesante 24 meses supongo que me dará tiempo no a tomar por lo menos mesitos por lo menos verdad por lo menos aunque esto es malísimo tío qué estación tienen aquí aquí que tienen tienen una estación de 8k ahí tampoco es una locura tomar esos 8k tampoco es una cosa muy loca pero bueno intentamos tomar algo más intentamos tomar algo de un otro sistema algún sistemita por ahí suelto a ver si podemos yo que sé este de aquí abajo de pel que creo que no tiene planetas ni nada lo podemos tomar este de aquí no tiene planetas lo podríamos tomar más o menos rápido es que claro hemos llegado a un 100% de actio bélico ese es el problema el problema es que hemos llegado a un 100% de actio bélico entonces yo creo que deberíamos de intentar tomar esto a ver si podemos hacerlo rapidito y nos da tiempo aquí a rascar a rascar por lo menos un sistemita más a ver si podemos rapiñar un sistemita más a ver si podemos rapiñar un sistemita más una nave científica y unas naves de construcción estupendo estupendo ya no ya los hemos reventado y vale llegamos ahí desembarcamos desembarcamos también en madre mía que follón de avisos ahora mismo terminamos la doctrina de naves de apoyo vale tenemos simulador de eco unidad de propósito enriquecimiento de la tierra o administración galáctica espacios de principios más uno a ver desviación y servicios no está mal aquí cuántas casillas de cuencas de arenas movidizas tenemos cuatro y el espacio de principios también me gusta qué hacemos ¿sabes qué? vamos a ir por unidad de propósitos desviación menos 15% servicio más 5% vengamos a ir por eso y aquí tenemos el desembarco en el mundo capital de esta gente a ver si podemos reventar esto antes de que nos obliguen a firmar la paz mira hay un conglomerado que acaba de desaparecer perfecto perfecto y si hemos tomado mesítor hemos tomado mesítor y hemos tomado pel yo creo que podemos dar esta paz no nos quedamos con gosuk mesítor beta stefani y pel yo creo que nos vamos a quedar con esto y vamos a darle a la paz porque si no nos la van a imponer y va a ser seguro peor también tenemos un almirante que ha subido de nivel y este tenemos no tenemos ningún rasgo nuevo ah vale porque estos son de veterano no rasgos de veterano si tenemos máxima de influencia de predicción de energía esto nada porque esto es como consejero y logística de la armada tampoco bueno tampoco sirve de nada no tampoco nos sirve de nada pues ya que se vamos a ponerle logística de la armada tampoco nos sirve de nada porque son rasgos de consejero y en fin aquí tenemos el nodo cognitivo y tenemos el segundo nivel de enfoque de ingeniero velocidad de investigación en ingeniería más 20% hombre velocidad de investigación en general más 6% igual es mejor si no vamos por velocidad de investigación más 6% venga vamos a meterle eso y también tenemos otro almirante que sube de nivel y tenemos el nuevo rasgo de patrón de ataque el nuevo nivel de patrón de ataque agresivo vamos por esto patrón de ataque agresivo segundo nivel y vamos a dar vamos a dar partido esta gente vamos a enviar estatus quo vamos a enviarle estatus quo devolver las cosas a su estado normal y redundar las actividades pacíficas sería lo mejor para todos ahí está aceptamos esto por ahora y habíamos terminado la guerra chavales de manera muy satisfactoria muy muy satisfactoria pero muy satisfactoria nos hemos quedado pel, mesitor, gosok y beta stefani muy satisfactorio todo venga vamos a reparar naves obviamente y después tenemos un ejército que se perdió ¿no? se perdió, está el ejército perdido está el ejército perdido o me lo liquidaron 100% creo que me lo han liquidado 100% ¿verdad? sí, 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 me lo han liquidado 100% vale, tenemos que... wow, que dolor que dolor, ese ejército me lo han liquidado 100% no contaba con eso vaya dolor, chaval vaya dolor, bueno, vamos a hacer los proyectos de investigación que tenemos por aquí la virgen dios, vaya dolor vaya dolor a ver, el siguiente evento de las ratas cleptómaras el equipo de excavación ha dado con la fuente del hedor y es un mal presagio cerca del centro de la ciudad hay unas pilas enormes de material fecal seca y piscinas de bilis corrosivas que emanan niveles tóxicos de sulfuro de hidrógeno por lo que es obligatorio llevar el equipo de protección para continuar los arqueólogos no han identificado el ADN alienígena de la materia fecal pero las pilas contienen caparazones medio digeridos acaparadores, perdón, acaparadores medio digeridos lo que sea que se comiese a los alienígenas se los tragó enteros lo más desconcertante es que una pila es reciente vale 100 artefactos menores o sea que hay se los han comido alguien ha comido rata y ha sido hace poco asco tío por dios en fin tenemos que seguir reforzando estamos en la mierda estamos en la mierda y necesitamos gases exóticos necesitamos gases exóticos a ver en el mercado estamos vendiendo comida por qué cojones tenemos tanta comida ahora hay cosas que no entiendo ah por los planetas y esto que nos hemos quedado supongo supongo o sea que cuánta comida voy a tener que vender sabe dios voy a tener que sustituir todos los distritos de comida pero todos ellos pero absolutamente todos podemos comprar a ver cuánto estamos de gases exóticos en cero lo podemos comprar ah no puedo comprar gases exóticos ok no puedo comprar gases exóticos estupendo 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 ah mira vale el shawthbury es un planeta de los que hemos tomado vale ya decía yo digo dónde cojan esta base albury que ahora estaban hablando de los gases y tal digo hay algo que me estoy perdiendo hay algo que me estoy perdiendo así y tanto y tanto a ver vamos a lo primero vamos a demoler todos los distritos agrícolas absolutamente todos no los queremos para nada no tenemos trabajo para cubrirlo en fin una mierda granjas hidropónicas lo mismo vamos a demoler vamos a demoler granjas hidropónicas aquí todas absolutamente todas fuera purificadores de mineral chao también aunque bueno vamos a dejar eso pero por ejemplo laboratorio de investigación o sea complejos de investigación aquí no sé yo que decirte no sé yo que decirte no sé yo que decirte y lo que tenemos es los gases no? distrito en ruina esto depósito agotado depósito agotado vamos a desbloquear un depósito agotado de estos pero es que gases gases no recuerdo haber visto en ningún planeta sin tomar no recuerdo sé que tenemos ZRO pero gases ZRO tenemos aquí y aquí pero gases no gases no tenemos es verdad no tenemos gases exóticos tío no tenemos hay algún mapa de recursos un mapa de sectores no 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 hay ningún mapa de recursos verdad? para ver los recursos donde pueden estar no no supongo que es mucho pedir verdad? aunque sea dentro de los planetas que tú mismo has sondeado pero ni eso parece que ni eso vamos parece que no bueno pues no sé tendremos que tomar algún sistema que tenga gases exóticos así como por casualidad supongo supongo porque no tenemos gases tío no tenemos no tenemos en ningún lado en absolutamente ningún lado y además aparte de no tener en ningún lado es que no se pueden construir edificios para eso no? no tenemos la tecnología quiero decir habrá pero no tenemos la tecnología no no tenemos tecnología vale 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 a ver los nuevos sistemas que hemos tomado los nuevos sistemas que hemos tomado es el de Slashburry y este de Mextapux no? Mextapux aquí también vamos a quitar todos los distritos agrícolas a tomar por saco no queremos distritos agrícolas y este también es un mundo minero pero bueno este ya lo hemos visto perfecto pues ya hemos hecho el repaso a todos los planetas y aquí tenemos nuestra nuestros nuevos sistemas conquistados eh? nuevos sistemas conquistados a esta gentuza que nos atacó nos atacó y lo han pagado caro nos atacó y no les va a salir barato ya os lo digo yo ya os digo yo que no le va a salir barato el haberme atacado madre mía tenemos ahora mismo todos los planetas trabajando eh es una cosa muy loca lo de tener todos los planetas ahora mismo en trabajo intelectual seguimos seguimos teniendo demasiada comida pero demasiada comida o sea muchísima comida muchísima terminamos la tecnología de los cascos destructor avanzados la tecnología rara esta que nos daba ahí una mejora de cascos buena buena tenemos hábitats orbitales fortaleza estelar misiles de fusión o sistemas de control del clima hombre los misiles de fusión no está mal aunque no hace específicamente mucho daño pero bueno vamos por los misiles de fusión de nivel 2 me vale y esta gente están yendo están yendo a lo mejor a curarse verdad están yendo a curarse pero han venido los dos a curarse aquí han venido los dos a curarse al mismo sitio aquí tenemos un astillero que vaya mezcla más rara tío es una mezcla entre defensa y no esto hay que arreglarlo esto vamos a cambiarlo por fondeadero aquí también van a venir otros fondeaderos ya te digo yo y este también ahí y aquí tenemos puesto la cámara de gestación de tripulantes que bueno no está mal del todo pero este hay que sustituirlo por los simuladores de combate incluso esto por la oficina logística naval si por la oficina logística naval va a estar mejor vamos a cambiar 100% todo eso y en beta stefani madre mía todos son baterías de cañones todos son baterías de cañones inhibidor y ordenador de fijación esto sí que lo vamos a cambiar vamos a poner hangares bueno ya no tenemos más aleaciones mierda ya no tenemos más aleaciones es súper caro es súper caro todo es súper caro pero bueno estamos cambiando cosas estamos cambiando producción de comida ahora esto lo arreglaremos estamos cambiando producción de comida por producción de otras cosas vale reparación completada y vale pues ya está no ya estaría ya están 100% reforzadas o sea 100% preparadas vale vamos a volver para acá para nunki vale seguimos teniendo mucha comida vamos a aprovechar para seguir vendiendo comida tío a ver o sea vamos a vender 430 mismamente mismamente porque luego lo que voy a hacer es seguir cambiando distritos y ya está tenemos una base vale vale tenemos una base más de la que podemos hay que deshacernos de una base estelar hay que deshacernos de una base estelar no sé de cuál pero hay que deshacernos de una hay que deshacernos de alguna chavales mmmm de cuál nos deshacemos que no nos duela una buena pregunta es una buena pregunta supongo que la de esta la de detenal que al final tiene un par de fondeaderos y una oficina de logística vamos a degradar esta vamos a degradar esta y vamos a recuperar la capacidad de base estelar dentro de los límites que tenemos ahí está ya estamos ya estamos en 14 de 14 estamos dentro de los límites de nuevo de nuevo estamos dentro de los límites lo cual está muy bien pues nada gente yo creo que vamos a dejar por aquí por el episodio de hoy tiempo cumplido más que de sobra vale y ha salido todo muy positivo tío hemos ganado la guerra estamos reestructurando un poco los sistemas que ya digo reestructurar un poco más antes del siguiente episodio para no tener que verlo otra vez pero bien yo creo que bien estoy muy contento tendremos tregua verdad con toda esta gente tendremos tregua con toda esta gente si tenemos tregua hasta el 88 tenemos tregua hasta el 88 es decir que tenemos tregua 9 años vale pues nada nos fijaremos un nuevo objetivo desde luego porque aquí el imperio que se come la gente no va a estar sin hacer nada así que en el siguiente episodio nos fijaremos un nuevo objetivo y veremos gente a la que reventar pues nada lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao